Mi corazón te echa de menos, esa persona a la cual amo, esa persona que tiene las llaves de mi alma, a esa persona que siempre he querido, para ti la más hermosa, con mucho cariño desde el fondo de mi corazón, yo te sigo amando, yo te sigo extrañando, eres la melodía, la reina de mi vida tú sabes que te quiero, que mi amor es sincero, que si no te tengo, sin ti yo moriré te echo tanto de menos, lo sabes chavarrita, que siempre yo te amo, donde quiera que estés yo te pienso cada día, esta dulce melodía, te la canto a ti, es solo para ti y tú muy bien lo sabes, eres la dueña de mi ser, y no sé qué hacer cuando no estás conmigo quiero tu calor, ese dulce amor, y besar tus labios, acariciar tu cara la mujer de mis sueños, solo es para mí, para mi reina hermosa, la creación perfecta le doy gracias a Dios por tu existencia, y que puses el planeta donde estoy habitando y que respires el aire, que yo estoy respirando, me enamoras, más y más y más y si pudiera bajarte las estrellas, lo hago, muñecame, enloqueces con tu mirada yo te sigo amando, yo te sigo extrañando, eres la melodía, la reina de mi vida tú sabes que te quiero, que mi amor es sincero, y que si no te tengo, sin ti yo moriré hasta la eternidad, estaremos juntos, tú me perteneces, y también yo a ti pasarán las horas, pasarán los días, estaremos juntos, solos tú y yo agarrados de la mano, compartiendo caricias, y mirarte a los ojos destellan como estrellas, y tu dulce aroma, siempre me estará atado yo soy afortunado, al tenerte de vuelta, por algo Dios lo hace el amor aquí nace, en mi corazón, y si te digo te adoro, es porque lo estoy sintiendo ven y toma mi mano, que estás esperando, tu lugar es conmigo tú eres mi destino, la que me ha flechado, cuando te mire por primera vez, iluminaste mi ser, me llenas de alegría por eso te compongo, esta melodía yo te sigo amando, yo te sigo extrañando eres la melodía, la reina de mi vida tú sabes que te quiero, que mi amor es sincero y que si no te tengo, sin ti yo moriré sin ti yo moriré, tú sabes que te amo que sin ti no soy nada oh yeah, mi amor es para ti mi corazón, todo mi ser, te lo regalo mija, tú siempre has sido el amor de mi vida posdata, un te quiero, un beso y un te amo y un te amo y un te amo